Para nosotros como Bancobi esta mañana pues es de mucha alegría poder presentar a toda la comunidad salvadoreña de verdad una promoción en alianza con Samba Sport que esta mañana también doy la bienvenida al presidente, a mi querido amigo Víctor Escobar gracias por estar acá y sobre todo por confiar en Bancobi una institución con 58 años, ya casi 59 de solidez financiera en la que año con año tratamos la manera de llevar promociones innovadoras, promociones nuevas y esta mañana pues queremos hacer del conocimiento de todos esa promoción para los amantes del fútbol pero no solamente para aquellos amantes del fútbol sino también para aquellas personas que de verdad son de corazón verdad del gran equipo como lo es el Real Madrid en España que en esta oportunidad pues vamos a tener la oportunidad de conocer a leyendas del equipo de primera división recientemente campeón verdad de la liga así que en esta mañana les queremos dar la más cordial bienvenida a su casa Bancobi DRL siempre de la mano con ustedes me permito pues en esta oportunidad también darle el micrófono a licenciado Víctor Escobar presidente de Samba Sport para que él también nos explique un poco sobre la mecánica de esta alianza la cual nos llena de orgullo y la cual pues sin duda va a abrir puertas para diferentes promociones y diferentes proyectos que justamente estábamos hablando con él que Bancobi traerá para todos y cada uno de ustedes transformar vidas a través del deporte muchas gracias muchas gracias por los amigos licenciado Víctor Escobar Víctor Molina apreciables medios de comunicación esta mañana pues nosotros estamos presentando esta alianza que hacemos con Bancobi este producto se llama Madrid Capital del Fútbol Mundial ¿en qué consiste el proyecto de Madrid Capital del Fútbol Mundial? nosotros tenemos una excelente relación con Soccernauts que es una empresa española que trabaja directamente con el Real Madrid y en esta ocasión tienen un producto social me gusta muchísimo mencionar esto porque las leyendas del Real Madrid hacen este tipo de juegos amistosos para recaudar fondos y así ayudar a diferentes jugadores que han caído en alguna situación crítica y ellos optan por hacer este tipo de juegos les cuento un poquito de lo que incluye el paquete estos son 10 días, 9 noches, vuelos ida y vuelta alojamiento con pensión completa es decir, van a tener los 3 tiempos de comida van a asistir a un partido en el nuevo Santiago Bernabéu estamos estableciendo las fechas calculo por ahí que puede ser el Cádiz o el Betis según el calendario que presente el club también el partido principal va a ser el hecho de jugar en la ciudad deportiva el Real Madrid contra las leyendas nosotros pues ya llevamos este año un grupo de empresarios mexicanos que optaron por este paquete y jugaron con nombres como Santillana estuvo también Butragueño y todos los que participan son personas que han participado en liga y que han estado mínimo en finales de Champions y ellos pues nos han ofrecido esta alianza estratégica y nosotros por ofrecerlo a nuestro país esto va a incluir también un cóctel después del partido verdad, para que puedan disfrutar, conocerlos un poquito ir de tapas con ellos y reciben su camisa de la tercera equipación del Real Madrid con su nombre y al final pues lo van a fotografiar realmente esto es algo que nos emociona muchísimo traer a nuestro país y agradecer a Vancouver por creer en esta empresa 100% salvadoreña que está tratando o tiene el sueño la visión de transformar vidas a través del deporte gracias Víctor como decía pues es un paquete totalmente completo un paquete en el cual no solamente van a tener la oportunidad el ganador o la ganadora de poder asistir y conocer a las leyendas jugar con ellos de partir sino que además también el paquete incluye diferentes tours en los cuales van a conocer pues la bella ciudad de Madrid entonces ¿cuál es la mecánica de esta promoción? básicamente es por la apertura o incremento de su cuenta de inversión Bancove esta promoción es exclusiva para aquellos asociados por 100 dólares en el incremento o la apertura usted recibe un cupón lo llena con sus datos principales ¿verdad? y lo depositamos ahí en una tómbola que está en cada una de las agencias a nivel nacional esta promoción comentarles que está vigente hasta el 30 de junio bueno iniciamos hace unos días atrás ¿verdad? pero tiene la vigencia hasta el 30 de junio el día del sorteo será el 6 de julio que precisamente pues ese día conmemoramos el día del cooperativismo a nivel mundial así que qué mejor regalo que poder decirle a ese asociado a esa asociada que ha confiado y que confía en su banco cooperativo misionario Bancove entregarle pues este premio de este viaje que como decía pues Víctor ¿verdad? es todo incluido desde los boletos de ida y regreso también cuenta con un seguro médico en caso de que suceda algo durante el viaje con ese ganador también pues la entrada a uno de los partidos del Real Madrid que por supuesto como decía Víctor está sujeto ¿verdad? a calendarización que todavía no la sabemos sino que tenemos que esperar ahí un poco la nueva fecha la fecha del viaje está sujeta a disponibilidad y dependiendo de la calendarización de juegos pero esperamos que pueda ser entre octubre o diciembre de este año según la calendarización nuevamente ¿verdad? de la liga y por supuesto ¿verdad? agradecerles desde ya el apoyo la confianza que ustedes tienen a COVID como decía Víctor ¿verdad? también nosotros creemos que podemos transformar el país a través de proyectos deportivos como este brindándoles oportunidad a más salvadoreños que conozcan pues cómo se vive esta cultura del deporte allá en Madrid de verdad que esperamos que el ganador o la ganadora pues tenga la oportunidad también de traer todo ese amor del deporte del fútbol y podamos replicarlo acá en nuestro país a través de una cultura sana de una cultura de apoyo una cultura solidaria y por supuesto que traiga todos esos bellos recuerdos de Madrid así que invitarles a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos a participar desde estos momentos en la promoción de Bancobi en Alianza Cosamba Sport te llevan a Madrid Capital Mundial del Deporte para recalcar es un viaje de 10 días 9 noches alojamiento incluido convención incluida todos los alimentos traslados y por supuesto la oportunidad de jugar con las leyendas del Madrid y por supuesto también de compartir con ellos de una manera un poco más cercana como decía Víctor a través de la catas de ninos y tapas allá en España y por supuesto tener la oportunidad de que les autografíen verdad y las fotos vamos a tener también la parte de la entrega de una camiseta oficial para que ella la traiga de recuerdo así que invitarlos a todos a que sean parte de esta promoción única acá en nuestro país nunca antes verdad Víctor habíamos tenido una promoción acá en nuestro país así que invitarles a todos a que se sumen y por supuesto a que siempre estén pendientes de todas las promociones que Bancovi trae para todos y cada uno de ustedes así que doy el espacio en estos momentos por si tienen alguna pregunta nuestros amigos de los medios de comunicación y Gracias.